El mundo cero está colapsando, está fuera de control, ¡sálvate! Si no lo detengo podría acabar con toda la existencia Ya tienes tus órdenes, ahora sal de ahí Voy a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio, voy a ver a los siete Hiciste un juramento, traicionaría todo por lo que... ¡Voy a necesitar eso! ¡No! ¡Ven! ¡Aquí! Comenzó oficialmente la temporada 6, capítulo 2 de Fortnite, denominada Distintos Con la llegada del evento final jugable, Crisis del Punto Cero Y como ante cada nueva temporada, también se renueva el pase de batalla En el avance de la temporada 6 de Fortnite, que comenzó este 16 de marzo Se puede ver al agente Jones luchando junto a un sinfín de personajes Para intentar estabilizar y mantener con vida a la isla Eso, sumadas a las impresionantes imágenes que se vieron en el evento Crisis del Punto Cero Hace prever el comienzo de una temporada muy intensa ¡Banani! Entre las muchas novedades que llegarán con el inicio de la temporada 6 de Fortnite Una es la de un nuevo mapa Más allá de que estéticamente haya cambiado y el otoño parezca haber tomado por asalto a la isla Hay, en concreto, nuevas zonas y nuevos personajes a la espera de acción Por lo demás, todavía mantiene varias similitudes con el mapa de la temporada 5 Sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, pero... ¡Oh no! ¡Espera! ¡Hablemos! ¡A tu amor! ¡Leno! Puedo entregarte a Geno. ¿Y las hermanas? Puedo entregarte a todas, pero necesito tu ayuda para arreglar eso. Tenemos un trato... por ahora. Oh, eso es muy tranquilizador. Manos a la obra. Cultivos colosales, La Aguja y Ciudadela Calavera fueron las nuevas zonas ya develadas, que claro, tienen que ver con lo que anteriormente había en su sitio. Por caso, La Aguja es una torre del mismo lugar en el que antes se encontraba el punto cero. Sobre esa torre está ahora el inestable punto cero que lograron contener a medias el agente Jones y la fundación. Vamos a repasar a los personajes. En esta nueva temporada tendremos a Lara Croft. Sí, el mítico personaje femenino y uno de los más importantes de la historia de los videojuegos. Y también a Raven Renacimiento, la heroína de DC y protagonista de Teen Titans. Pero sin dudas el personaje que se robará todas las miradas y que todos querrán tener es... Neymar. Sí, el futbolista brasileño del PSG tendrá su personaje en Fortnite. Mucho contenido, pero sobre todo mucha diversión en la temporada 6, capítulo 2 de Fortnite. Nos vemos en la isla. Esa fuerza instintiva exige equilibrio. La isla se volvió indomable. Hazlo tú también.